El cambio climático es una variación global del clima de la tierra el cual se da debido a causas naturales y también a la acción del hombre y se producen a muy diversas escalas de tiempo. Estos parámetros climáticos nos afectan a todos potencialmente con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos serán los que sufrirán las peores consecuencias. El cambio climático para mí es el efecto de toda la contaminación que el ser humano ha realizado de manera desmedida a lo largo del tiempo, sin ser conscientes de los daños que este puede causar a nuestro planeta. Dicho efecto se puede notar en los cambios del clima bruscos que se han dado a notar tanto en Guatemala como alrededor del mundo. Un ejemplo claro es el de hielo en los polos. Yo reduzco mi impacto en el cambio climático siendo consciente del agua que utilizo al bañarme, haciendo uso de la redadera no por más de 5 minutos y utilizando el tiempo solo para searme. Vivir en un país como Guatemala significa que tengo que moverme en muchos lugares en vehículo. Yo me muevo alrededor de 18 kilómetros diarios, por lo que es necesario para mi movilidad, economía e impacto al ambiente, el lograr moverme haciendo uso de las rutas más cortas que me pueda para poder hacer un uso eficiente de mis recursos. De esta manera gastaré menos en combustibles y reduciré mi impacto que tengo en el planeta. Debido a que el tema del impacto ambiental es algo que nos afecta a todos como sociedad, he decidido ser más consciente con respecto a reducir las acciones que perjudican a nuestro ambiente. Por ejemplo, ya no uso bolsas plásticas, sino prefiero utilizar contenedores no desechables para guardar la comida. Además, al momento de ir al supermercado, tengo mis propias bolsas para guardar la comida. Así mismo decidí cambiar todos los focos de mi casa a focos LED. Es necesario que sepamos que no necesitamos hacer grandes acciones para poder generar un impacto positivo. Basta con decidir ejecutar pequeñas acciones que generen un gran cambio. Nosotros, los guatemaltecos, tenemos que estar preparados para los distintos cambios que se llevan a cabo en el clima, debido a que esto afecta a la agricultura y a la ecología que nos rodea. Es importante que nosotros como guatemaltecos seamos conscientes de los gases que emitimos en el medio ambiente y tratar la manera de disminuir nuestra huella de carbono. Gracias. 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 ¡Gracias!